Muy buenos días, soy Katia Stein, soy coordenadora del módulo de nutrición del siguiente SIAM. Vamos a tener ponencias en el módulo de nutrición dentro del SIAM del 27 al 29 de febrero en el conjunto de artes escénicas. Es muy importante porque cambiamos la serie para que sepan que ya va a ser en otro lugar. Y ahí los esperamos para escuchar temas relacionados con la lactancia y desarrollo y crecimiento, hemato-oncología, sobre el abordaje de obesidad, manejo de obesidad, sobre alimentación sustentable y nutrición en la tercera edad. Y invitamos a estudiantes de la carrera de nutrición, pero igual los profesionales, hay muchos egresados ya de la carrera de nutrición aquí en Guadalajara y en toda la República, porque creo que es importante que compartimos experiencias, intercambiamos conocimientos. Los invitamos entonces a nuestro módulo de nutrición del siguiente SIAM del 27 al 29 de febrero en el conjunto de artes escénicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!